Hola, 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 soy Makeleñe y este es mi video de inscripción para UrbanCT 2018. Me llamo Makeleñe, me llamo Miguel Iquio, aquí vuelvo a aparecer, a través de este video, compitiendo en compasión, vuestros ritmos no me aterran, cuando tengo este flow. Macallan y el holoclop. Next round, nos vemos en Cartagena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!